Hola, buenas. El día de hoy les traigo un micro relato, pero este micro relato no es de Franz Kafka, sino que es de Hermann Hesse. Se llama La leyenda del rey Indio. En este caso, primero que nada vamos a leer el autor para poder conocer un poco el contexto y por qué escribir el lectivo, como siempre digo. Y luego vamos a empezar a leer el micro relato no completo, sino que mi resumen del micro relato porque igual es un poco largo. Y luego el análisis, ¿bien? O mis conclusiones finales. Entonces empezamos. El autor. Autor. Hermann Hesse nació en 1877 en un pequeño pueblo alemán, hijo de pastores protestantes y misioneros en la India, con ascendentes rusos, bálticos, suizos y franceses. Toda esta influencia cultural influyó en su concepción del mundo y en sus estudios, los cuales fueron independientes. Siempre se consideró como un hombre sensible, tranquilo, nervioso, solitario y muy introspectivo. Todo esto convergió en un profundo interés espiritual que, pasados unos años, ya en su juventud, explotó en profundas crisis nerviosas, existenciales y depresivas, que lo llevó a tratamientos psicoanalíticos con aprendices de Jung, ¿cierto? Que era el colega de Freud. Se desempeñó atendiendo librerías, mientras escribía diversos textos. Su descontento por la sociedad, junto con su búsqueda por encontrarse a sí mismo, lo llevó a escribir numerosos textos que abordan temas parecidos, los cuales engloban conceptos como laboral social y la personal, mundos y personajes que son buenos o malos, que representan polos opuestos, pero que se atraen para fundirse y formar algo superior, el destino incierto, el inconsciente, el autoconocimiento, etc. Todo esto sumado con conceptos de la filosofía china, la filosofía y la cultura india y símbolos del psicoanálisis. Luego de la Primera Guerra Mundial, Hess fue capaz de observar el profundo resentimiento y nacionalismo alemán. Esto lo llevó a escribir numerosos textos para frenar aquella locura, pero una vez comprendido que no podía influir en nada, y presagiando que las cosas no terminarían bien, se fue de Alemania a Suiza y se cambió la nacionalidad en 1923, o sea, varios años antes de la Segunda Guerra Mundial. Este tipo era capaz de proyectar mucho más allá de sus conclusiones. Falleció en Suiza en 1962, junto a su tercera esposa. Sin embargo, obtuvo numerosos premios y reconocimientos en vida, como el Nobel de Literatura en 1946, el premio Goethe y el premio de la Paz Alemán en 1955. Bien, ahora que conocemos sobre el doctor, empezamos leyendo mi resumen del micro relato. En la Antigua India, cientos de años antes de Buda, y más de dos mil años antes que los filósofos contemporáneos se preguntaran temas existenciales, existió un rey indio asesorado por una serie de brahmanes, quienes lo educaron en diversos temas, como la purificación del cuerpo mediante el ayuno, a imponer su voluntad frente a los expulsos de la carne, y a preparar la mente para las verdades supremas. El rey hizo todo esto, pero seguía con dudas, pues los brahmanes no eran capaces de ponerse de acuerdo entre ellos mismos respecto a diversos temas. Por ejemplo, no sabían si existía un dios o varios dioses, o si los signos y las palabras sagradas eran válidas en este tiempo, o eran palabras de los mismos dioses, que trascendían tiempo, lenguaje y espacio. O si existían diferencias entre el plano terrenal y el plano espiritual, o si estos realmente eran inseparables, o si eran solo uno, o si eran dos, o más, etc. A esto hay que agregar que habían brahmanes que solo buscaban fama y bienes, ¿cierto?, y reconocimiento propio, y nublaban estas discusiones, confundiendo y haciéndolas más complejas todavía. Pero también habían brahmanes que eran buenos, dignos, justos, y simplemente buscaban la verdad por la verdad. El rey estaba fingido, pues si los más sabios eran capaces de comprender las verdades últimas y supremas, ni siquiera ellos eran capaces de acuerdo, de ponerse de acuerdo, ni siquiera de dilucidar aquello, que más quedaba para él, siempre por tal que sí, ostentaba el título de rey, pero, por suerte más que nada, fue así como el rey se encerró en una pieza en completa soledad, sin comida, solo agua, sin cama ni ropa. Estuvo así 40 días, y el día 41, el rey volvió y se notaba distinto. Había pensado mucho y se había logrado dominar. Sin embargo, aún no era capaz de conocer las verdades, pero al menos era digna hora de escuchar y debatir con los brahmanes. O sea, ya estaban al menos a su nivel luego de esos días de entrenamiento en soledad y meditación. De esta manera, los convocó a todos para darles diversos premios, si debatían entre ellos y él, o sea, entre los brahmanes y él mismo, sobre las verdades supremas, a veces que podían llegar a alguna conclusión. Pasaron los días y no se avanzaba absolutamente nada. Era como un juego de niños, que si bien era divertido, pero lamentablemente no se llegaba a ninguna parte. Era como dar vueltas alrededor de una idea, pero nunca llegar a tocarla. O sea, estaban continuamente hablando sobre los mismos temas y estaban alrededor de lo mismo y no llegaban a ninguna conclusión en general. El rey dejó de interesarse en las discusiones de los brahmanes y permanecía horas en silencio, observando a la nada, serio, perdido, como si estuviera muerto, pálido. Se sumergía en sí mismo y le resultaba mucho más provechoso que hablar con los demás. Dentro de él encontraba luz y serenidad. O sea, hablando con sí mismo parece que avanzaba mucho más. Así pasaron los días y las semanas, hasta que los brahmanes se dieron cuenta de que el rey no estaba participando con ellos, a pesar de que estaba físicamente ahí presente. Un gran silencio llegó, pues los sabios comprendieron que el rey había logrado la verdad absoluta. Había trascendido de alguna manera. Estaba erguido con la mirada al frente y en el infinito, y en su frente irradiaba una especie de luz invisible y una fuerte sonrisa. El rey había entendido absolutamente todo. Estaba siendo habitado por Dios en ese mismo momento, al haberlo alcanzado. Era la síntesis, el compendio de todos los dioses. Era todo y también era uno. Era Alfa y era Homero. El rey, encimismado, permaneció así durante varias horas, y cuando pudo volver en sí a la realidad, no podía dejar de reír con la mirada. Se despojó de todas sus ropas, se despojó de sus templos, de sus reinos, de sus soldados. Quedó absolutamente desnudo y se internó en la selva, y desapareció para siempre. Jamás se le volvió a ver. Bien, este fue el micro-relato. Se parece un poco con Demi, por así decirlo, cuando se llega al fináculo de la sabiduría, que al menos en Demi nunca se logra llegar. Entonces, realmente no sé qué decir como análisis o como conclusión final. Necesito leerlo más que nada. No puedo comentar nada más. Análisis. Es un micro-relato muy corto, y no requiere análisis a mi parecer. Con lo que diré, simplemente mis comentarios finales. Realmente quedé con más dudas que respuestas. ¿Cuáles son las verdades últimas? ¿Saber por qué estamos aquí? ¿Quién nos creó? ¿Si existen muchos dioses o solo uno? ¿Cuál es la religión correcta? ¿Somos los únicos en el universo? ¿O hay más vida inteligente? ¿Cómo alcanzar la felicidad? ¿Existe el libre albedrino o el destino? ¿Estas son las verdades últimas o son otras? ¿Cómo conocernos a nosotros mismos, por ejemplo? No sé. Como diría con muchas dudas, ¿por qué no abandran? Como que nos toca muy superficial, el germán. Son temas muy interesantes, pero no los aborda de una manera más teórica, por así decirlo. Pero esta también me hace preguntarme más cosas todavía. ¿Vale la pena conocer las verdades últimas? ¿Nos dará paz o nos dará angustia y tristeza? ¿Por qué somos tan egocéntricos que buscamos conocer lo que está lejos de nuestro alcance? ¿Por qué nadie es capaz de alcanzar, o mejor dicho, solo unos pocos son capaces de llegar a la verdad última, como quizás el rey en este relato, o como Buda Gautama, etc.? ¿Y por qué estas pocas personas que son capaces de llegar a la verdad no la comparten? ¿Por qué pasa eso? ¿Se puede llegar a la verdad última si estamos solos, aislados de todos, y concentrados en nosotros mismos como lo estaba el rey en esos 40 días y luego en la soledad de su mente? ¿Se puede realmente? ¿Se puede realmente cuando no hemos vivido nada, o muy poco, y nos faltan experiencias vitales? ¿Por qué Germán Gés no nos dice la verdad última? ¿Será que no la conoce, o es porque es individual y varía de persona a persona, y quizás como es individual y es un camino propio y único, las aquellas personas que son capaces de lograrlo no nos dicen y no nos pueden ayudar? ¿Será eso realmente? Lo único que nos asegura Germán Gés que va a pasar cuando lleguemos a aquel grado de sabiduría, de conocer la verdad última, es que nos vamos a despojar de todo. ¿Quedaremos desnudos y sin propiedad, como los primeros hombres? Y eso me hace preguntarme lo siguiente. ¿Será que es un retorno a la naturaleza? ¿Es eliminar el pensamiento y volver a vivir en base a instintos, como los animales, que son felices porque son dichosos de sí mismos, porque los tienen que intentar ser más allá de lo que son? ¿O simplemente es una metáfora y realmente Germán Gés no nos quería decir eso? ¿Y yo no entendí este tema? ¿O realmente Germán Gés nunca alcanzó la verdad a su tema y por tanto no es capaz de decirnos qué es lo que es? Esto me hace pensar en el autoconocimiento y el destino. Pues al parecer es un camino largo y tedioso, lleno de obstáculos y sufrimiento, pero en la cual se llega al final a una dicha inexplicable. Pero, ya está el tema del autoconocimiento y el destino en la vida, pero ¿qué pasa con aquellas personas que mueren jóvenes? ¿Qué pasa con esos niños que a los 10 años desarrollan cáncer y mueren fulminantemente? ¿Cuál era el destino de esas personas? ¿Era morir y causar un trauma o un cambio de pensamiento en sus padres? ¿O una falla biológica realmente, o un error de la naturaleza? ¿Qué pasa realmente? ¿Es algo más que no somos capaces de entender? ¿Quizás Dios tiene una moral que no somos? ¿Lo podemos entender? ¿Porque realmente no hay monarquía? ¿Es que realmente no hay Dios y estamos así a la deriva en este mundo, en este universo? ¿O realmente no existe una verdad suprema o no somos capaces de comprenderla? ¿Y lo mejor que podemos hacer en este caso sería refugiarnos en el pensamiento ubicado en un individuo, en el absurdo? ¿Qué pasa con los jóvenes que murieron en la guerra? ¿Qué pasa con la Segunda Guerra Mundial donde murieron 45 millones de personas? ¿En esos 5 años de guerra fueron capaces de encontrarse sin ellos? ¿En saber el destino? ¿Qué pasa? Pero de ser así, realmente nos tenemos que despojar de todo. No sé, tengo mucha duda. Si no somos capaces de lograr todo lo anterior debido a la sociedad, porque la sociedad quizás está pudrida o nos dificulta más aún desarrollándonos a nosotros mismos. O quizás por motivos de guerra que morimos maturamente. Quizás por eso es que algunas religiones como la hindú proponen el tema de la reencarnación. Si vivimos un millón de vidas fallidas y la vida un millón más uno, ¿realmente lo podemos lograr? ¿Será eso? Realmente quedo con más dudas que con muchas respuestas. Si vivimos un microrelato muy interesante, hecho de manera muy bella, me gustaría poder escribir así. No es que darme paz. Me trae como más pensamiento, más dudas, más cuestionamientos. Entonces, como que es un arma de doble giro y era Germán Gessler, a mi pareció. Entonces, por haber hecho esto, espero que les haya gustado y les espero.